El proceso de emprendedorismo es un proceso que tiene ya de por sí una serie de dificultades y la necesidad de ir resolviendo factores y problemas que son propios de cualquier emprendedor que inicie una actividad y ahí donde el rol del Estado, la universidad, las mismas cámaras empresariales también, los institutos educativos y científicos tecnológicos, trabajar juntos implica poder generar un ambiente, como bien lo dice la incubación, un ambiente agradable donde el emprendedor pueda ir dando sus primeros pasos y de hecho una vez que está en condiciones de poder salir al medio ambiente más agresivo que implica todo el proceso de tener resuelto comercialización, equipamiento, estructura de costos un plan de negocios que le permita bajar el nivel de incertidumbre que tiene todo emprendimiento eso es clave y eso para poder hacerlo sostenible, sustentable, requiere que las instituciones tengan un compromiso que perdure en el tiempo, no pueden ser acciones que sean muy breves o que en un año o dos esto se desarma y después los emprendedores quedan liberados a su propia suerte con todo el nivel de frustración que eso implica para una persona que pone en juego muchas veces poco patrimonio, sus sueños a una idea y eso hay que sostenerlo. En el caso de donde yo vengo que es Rafaela, que es un territorio si bien originalmente agropecuario pero en la actualidad es un polo industrial, las industrias se preocupan por el tema de los emprendedores porque muchas de las cadenas de proveedores, muchos proveedores que por ahí necesitan ser desarrolladas está la posibilidad de que los emprendedores hagan ese tipo de trabajo no estamos hablando tal vez del emprendedor tecnológico o basado solo en las TIC sino también emprendedores en temas tradicionales, es decir, estamos hablando de metalmecánica pequeños talleres metalúrgicos, trabajar sobre nuevas tecnologías 3D donde a lo mejor se pueden desarrollar emprendedores por su propia cuenta entonces las industrias a través de las cámaras participan en estos procesos y apoyan y aportan y muchas veces hacen el trabajo de mentoría